La pluralidad enriquece esta Cámara de Diputadas y Diputados. La deliberación y el diálogo permiten escucharnos entre las y los distintos. La escucha es relevantísima para la construcción de una mejor sociedad. Para mí es muy enriquecedor que haya representación de siete grupos parlamentarios distintos, que haya inclusive diputadas y diputados sin grupo parlamentario, que haya representación de todas las regiones de este país, que podamos reunirnos a discutir y a dialogar con respeto. La pluralidad permitió avanzar en distintos temas. Vacaciones dignas, licencias de paternidad que ayudan en igualar, obviamente, a hombres y mujeres. El Sistema Nacional de Cuidados, la Ley General de Movilidad, la lactancia digna de las mujeres en los centros penitenciarios y la prohibición de las terapias de conversión. Permitió también la pluralidad, detener el golpe al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Permitió detener el intento de perpetuar un sistema energético basado en combustibles fósiles. Por eso debemos estar orgullosos y orgullosas. Pero hay pendientes, compañeras y compañeros. La Ley General de Aguas, la reforma a las 40 horas, a la jornada digna laboral, a la lactancia extendida para que las mujeres tengan un tiempo y un espacio para poder amamantar a sus hijos y a hijas en el trabajo. La Ley Silla, para que los trabajadores se puedan sentar al menos unos minutos durante su jornada laboral. Un piso mínimo para mujeres en el deporte, regular a las empresas boleteras para favorecer justo a los clientes que van a conciertos, que van a eventos. Estas cuestiones que cambian la vida de millones de personas en el país. Y sobre estos temas y otros, Movimiento Ciudadano siempre mostrará una disposición a la discusión, a el diálogo serio, al trabajo legislativo profesional. Quiero agradecer a las personas que votaron y confiaron y se consideran representadas por Movimiento Ciudadano, a las mexicanas y mexicanos que esperan que aquí se haga siempre un mejor trabajo, a la mesa directiva presidida por la diputada Marcela Guerra, a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, a las diputadas, diputados, asesoras, asesoras, asesores, trabajadores y trabajadores de esta Cámara de Diputados, a la prensa que siempre está atenta y nos acompaña, a la bancada naranja. Por personas con ustedes, con personas como ustedes, este país va a ser muy distinto, a todas las personas que nos permiten aprender y ser mejores. Movimiento Ciudadano lleva una candidatura propia a la presidencia de la República por primera vez en su historia. La candidatura de Maines y de Movimiento Ciudadano representa el país que queremos y merece la gente, representa la gran oportunidad de reivindicar a varias generaciones contra una forma de vida que no las respeta. Los jóvenes y las jóvenes de este país hoy se encuentran ante una vida de enorme incertidumbre. No saben si van a tener una vivienda, cómo sostendrán a sus hijos dignamente, no saben si van a tener un trabajo y en qué condiciones. Enfrentarán una crisis climática y una emergencia hídrica, un deterioro de la vida y la salud y la continuidad de la inseguridad. Ellas, ellos, ellas, sus parejas, sus hijas, sus hermanas y sus padres están condenados a un presente y a un futuro de precariedad, de miedo, de angustia y de frustración, si no cambiamos el rumbo hacia un nuevo país. Contra eso nos rebelamos. Ese es el futuro que no queremos. Y contra esa condena en Movimiento Ciudadano actuamos ya, actuamos ahora. México tiene la gran oportunidad con Movimiento Ciudadano, con Maynes, de cambiar y de tomar las riendas de su futuro. De un país que proteja tu vida, garantice tus derechos, que garantice justicia, paz y seguridad. Un país en el que el transporte, caminar, reunirte con tus amigos no te pongan en riesgo. Un país que te permita trabajar con dignidad, que si te enfermas puedas asistir a un sistema de salud de calidad y que garantice educación, conocimiento y escuelas para ello. Un país en paz, próspero y digno para vivir y para heredar a tus hijas y tus hijos. Apoyar a Maynes, apoyar a Movimiento Ciudadano, implica reivindicar ese país nuevo, que gobiernos viejos no lograron defender. Vamos por ello, vamos con todo. Maynes, presidente.